y pues ahondar con ella en cada una de ellas. Vamos a ir con la primera pantalla antes de iniciar con Doña Karen para ver más o menos estos datos que habían sido dados. Vemos que San José y Alajuela tienen el mayor grueso de población con 229.306 personas y 192.000 y San Mateo y Turrubares, los que tienen menos personas para votar en este caso 4.164 y 4.385. ¿Dónde participa más la gente? ¿Dónde vota más la gente? Bueno, esta es la siguiente pantalla, lo que podemos ver. Eso hancha con un 70.7% y Turrubares con un 67.3% contra un desamparados y un heredia que no superan el 20%, David. Y también podríamos hablar de cómo está la desigualdad y los términos de los cantones más pobres y los que tienen más riqueza, los más pobres, Corredores, Buenos Aires y Cotobrus. Ahí está el mayor índice de pobreza y Curidad, Balsa, Santo Domingo y Flores son en este caso los cantones que no tienen, pues, es que tienen menor problema. No, que no tienen, sino que tienen menor problema. Por desarrollar este tema ya, como decía nuestro compañero David Robertsi, se encuentra Karen Porra, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ¿Cómo podríamos analizar estos datos, doña Karen? Vamos a unas elecciones municipales con 81 cantones, algunos desiguales, todos bastante desiguales, todos en un mismo nivel. ¿Cómo valora usted esto? Buenos días. Buenos días, señores, y buenos días a los televidentes. En efecto, este será un reto que tenemos los municipalistas, una primera elección unificada en el país, donde vamos a elegir a más de 6.069 autoridades locales exactamente. Y vamos a tener, ayer lo decía el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que con el lema que inicia esta campaña es su municipalidad importa, y es que las municipalidades son los gobiernos locales que definen políticas públicas en los territorios. Nosotros deberíamos de estar muy ocupados en elegir a nuestros mejores representantes locales para que administren el próximo cuatrienio los destinos de nuestros cantones. ¿Cuáles son los principales retos? Porque tenemos ahora unas elecciones que concentrarán a los regidores y síndicos y concejales y todas estas bases en los barrios que han sido los que han sostenido las elecciones nacionales, ahora van para las municipales. ¿Podría haber algún cambio en el tema de participación, doña Karen? ¿Cómo valoran ustedes esto? Nosotros concebimos que en esta oportunidad hay muchos partidos políticos ya inscritos, el Tribunal Supremo decía ayer más de 60 partidos políticos, pero además en esta elección histórica estaremos confluyendo no solamente regidores, síndicos, alcaldes, vicealcaldes, consejos de distrito y los intendentes y viceintendentes. Entonces es una cantidad grande de candidatos y candidatas que esto pueda ser un factor multiplicador para atraer a más votantes a las urnas. Doña Karen, es interesante, lo veíamos en la segunda pantalla, si no me equivoco, que en las zonas rurales parece ser donde mayor participación hay, a pesar de que también a veces son las personas que tal vez están más olvidadas en esos municipios, allá bastante largo. ¿Cómo analizar ese fenómeno? Porque, no sé, demostraría que a la gente del gran área metropolitana prácticamente no le importa ir a votar en una selección municipal. En realidad lo que vemos es que aquí hay un arraigo, estas elecciones son muy locales, en realidad uno vota por el candidato o la candidata, porque son nuestras autoridades más cercanas a las que conocemos, a las que nos podemos encontrar en el mercado, en la plaza, en la iglesia, y donde podemos tú a tú pedir cuentas acerca de lo que se comprometieron y de lo que no han hecho. Con eso se rompen, perdón, Jartan, esquemas políticos. Es decir, evidentemente… Yo creo que aquí se vota por la gente, no por los partidos políticos. Tendrá que ver definitivamente el peso que tiene un partido político, porque además los recursos, este es un tema importante, los partidos grandes que tienen acceso a recursos van a poder apoyar en mayor grado a sus candidatos, en tanto que hoy día que polulan los partidos locales, que hay muchos, estos partidos locales se van a tener que enfrentar, no solamente a la maquinaria, sino también a los recursos. En este caso vemos municipalidades con buena gestión municipal, hablábamos de San Carlos, Santana y Cartago, pero los chiles, Huacutuzo y Turrubares le quedaron debiendo a sus habitantes. Y en Turrubares, a pesar de ser el cantón donde las personas más votan, ¿cómo va a enfrentar este tema de gestión municipal? Que en eso sé que ustedes trabajan. Sí, hay una inequidad en este país, la mayoría de las municipalidades grandes son las que concentran los recursos. Definitivamente aquí hay que mejorar mucho en gestión municipal y ayudarle mucho también a nuestras autoridades locales. Nosotros, las instituciones que tenemos competencia en el régimen municipal, a mejorar gestión, a procurar también que tengan muchísimo conocimiento en cuáles son las competencias del alcalde y sus vicealcaldes y cuáles son las competencias de los regidores y del consejo municipal. ¿Cuáles son los principales retos que tienen como municipalidades? ¿Es el abstencionismo en estas elecciones, propiamente? ¿El abstencionismo? ¿La verdadera participación de las personas? ¿Cuál es el reto principal de estas elecciones para ustedes? Aquí hay retos para todos, para los partidos políticos, que se tienen que consolidar localmente, porque hoy día los partidos políticos, de una u otra forma, están muy desprestigiados y es desde lo local donde pueden sentar las bases. Para la ciudadanía, el demostrar, como lo decía ayer el magistrado presidente, demostrar que su municipalidad importa. Los países desarrollados donde ponen bien sus bases es desde lo local y es donde los procesos de descentralización se han podido dar paulatinamente y nosotros estamos iniciando ese proceso. Y definitivamente para nosotros, dentro del régimen municipal, tenemos que vencer ese abstencionismo que hemos ido trabajando periodo tras periodo en un proceso de madurez política de elecciones municipales. Hasta hace muy poco tiempo se elegía al alcalde en el consejo municipal y hemos logrado avanzar en reformas para que hoy día la ciudadanía pueda elegir directamente a sus autoridades locales en una forma unificada. Y ese reto es bastante grande para una participación electoral de la última elección municipal que fue un 30 por ciento. Nos dice nuestra compañera Julieta Cambronero, 25 mil inscripciones de candidaturas y hay cinco coaliciones, entre ellas muchas, del Frente Amplio también y el Partido Socialista. Muchísimas gracias a doña Karen Porra, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, por ampliarnos la perspectiva al respecto de lo que viene en estas elecciones municipales y de los grandes retos a los que se plantean. Muchas gracias, señora. Gracias por la invitación. Gracias, doña Karen. Y bueno, tenemos más información y en este momento vamos a establecer contacto con el ministro de Seguridad.